Óigame bien iglesia del Señor, Dios no nos dio el Espíritu Santo de lujo Es para darnos fuerza y que sepan aquí que hay vida A veces en vez de alabar a Dios o adorar a Dios con gemidos indecibles son con ronquidos indeseables Oh gloria sean dadas al Señor Es una peste que se ha metido al mismo diablo y ha venido eliminando cultos Y aquí en Estados Unidos hay iglesias que se le abren solo los domingos y en la mañana Alabado sea el nombre del Señor, eso es como abrir una pirámide, solo momias por todo lado Pero la iglesia no es de esas Ya se quedaron callados caramba La iglesia no es de esas, la iglesia es diferente La iglesia anhela tener comunión todos los días con su Señor La iglesia quisiera ver a su Señor todo el tiempo